Muy buenos días amigos de BPI TV. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Los Andes, donde conversaremos con el profesor jubilado de la Cátedra de Nutrición y Salud Pública, Pedro Jesús López, acerca de los índices de desnutrición y cómo se encuentra este tema en Venezuela. Vamos a dejar que sea él quien nos dé las declaraciones acerca de este importante tema. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. En relación a esos indicadores, actividad o estudio que fue realizado por el Programa Mundial de Alimentos, en verdad refleja una realidad existente en el país. Lo que me llama poderosamente la atención en relación a esa cifra es que estados que de manera rutinaria o en el pasado sufrían de los graves problemas, sobre todo de desnutrición, como el caso del estado Trujillo, el caso del estado Sucre, el caso del estado Amazonas y algunos estados llaneros, incluyéndose también el estado Avarina, aparezcan en otras condiciones. Es decir, me llama poderosamente la atención de qué factores, si más bien en el país han aparecido o las condiciones socioeconómicas y de salud, en ese caso, han desmejorado en el país, estos estados aparezcan con mejores indicadores. Yo dudo en particular y en lo personal de esa cifra. Creo que con la situación que estamos viviendo, donde ya no podemos decir que hay estratos sociales en Venezuela, en el sentido de que hay gente que prácticamente representan el 5% de la población que está en condiciones de adquirir esa canasta básica, el resto de la población, prácticamente según el indicador de necesidades básicas satisfechas, no cubren lo que en verdad puede considerarse unas condiciones de vida o calidad de vida aceptable. Pienso que el deterioro aún sea peor de lo que se vivió en los años 1980, en 1990, y a comienzos del año 2000, donde hay estudios que reflejaban ya de las condiciones que el país estaba viviendo, estudios realizados por Fundacredesa, y hay reportes. En esto se señalan los estudios realizados por la doctora Paulina de Joyaín, el mismo doctor José María Bengoa, estudios que reflejan la situación a raíz de unas medidas económicas tomadas, el impacto que estas medidas habían tomado en la situación nutricional del venezolano. Con respecto al tema de los servicios básicos, las fallas que existen en Venezuela en general, y acá en Meria más específicamente con respecto a los servicios básicos, ¿afectan también los índices de desnutrición? Claro, esa es una pregunta bastante interesante, porque nada hacemos en mejorar la condición nutricional de un país, en el suministro de alimentos, mejora las condiciones económicas, si no se mejoran las condiciones ambientales. La situación nutricional, el estado nutricional, es una situación que se mejora desde el punto de vista multifactorial, es decir, las condiciones ambientales es un factor que incide directamente en el estado nutricional. Fíjense ustedes, sobre todo a la población más vulnerable, en este caso la población infantil, la población de escolares y escolares y la población también de mujeres embarazadas y adultos mayores. Vemos que estas son una población, sobre todo la población infantil, más susceptibles a las enfermedades infecciosas. Si nosotros tenemos hoy día un promedio prácticamente de un suministro de agua de dos o tres veces por semana, y pueden imaginarse en qué condiciones puede estar esa calidad de agua, ¿no? Entonces, cuando tenemos que revisar la situación nutricional de un país, no lo podemos ver solamente del suministro de alimentos, tenemos que verlo de una manera integral, tenemos que verlo de una manera multifactorial. Seguramente no hay indicadores. En el pasado estaba la metodología que se utilizaba, era el CISBAN, donde se reportaban los casos de desnutrición directamente de los niños hospitalizados, la mortalidad por niños menores de un año. Tenemos prácticamente, esa información no sale ni actualizada en los últimos 10 años aproximadamente. Muchas gracias por las declaraciones. Amigos de BPITV, esta es parte de la información que nosotros recolectamos con respecto a los índices de desnutrición que existen no solamente en el Estado de Mérida, sino en Venezuela en general. Esa es la información que nosotros tenemos. Y con esto despedimos este contacto informativo reportando desde el Estado de Mérida. Soy José Rojas, BPITV. Y con esto despedimos este contacto informativo reportando desde el Estado de Mérida.